Les estaba contando que, por favor, es importante que se renombre las personas, las personas que no se hayan registrado con el usuario de Zoom como nombre completo, guión, unidad académica, ya que queremos saber exactamente con quién estamos interactuando. Entonces, recordarles a las personas que todavía no se han registrado con este alineamiento que, por favor, nos acompañen con su nombre completo y unidad académica. Durante la primera parte de la sesión, recordarles que los micrófonos estarán silenciados y que les recordamos que posteriormente los estaremos habilitando. En esta primera parte también recomendarles cerrar la cámara para que puedan mejorar su velocidad de conexión. La sesión se transmitirá posteriormente en un video del canal de YouTube. No podremos hacer streaming hoy porque nos encontramos en grados y el canal de YouTube se encuentra ocupado. Entonces, lo estamos grabando la sesión, sin embargo, no podremos verla simultáneamente por el canal de YouTube. Igualmente, el enlace al video se va a disponer dentro de la agenda del evento, pero posteriormente no la podrán ver en línea el día de hoy. Se recomienda revisar la programación desde el enlace que se publicó, las recomendaciones que no descarguen el archivo, ya que le estamos haciendo actualizaciones a diario. Por favor, invita a sus compañeros, prepárese para asistir a las sesiones de su interés. Hay diferentes temáticas. Entonces, seleccione los días y las horas en que considera que las sesiones le van a hacer mayor aporte. Y prográmese para que nos pueda acompañar. Recuerde que no necesita inscribirse, únicamente asistir el día y la hora previsto utilizando los enlaces que se encuentran en la agenda. Si tiene preguntas durante la presentación, le recomendamos compartirlas por el chat y estas serán atendidas al inicio del taller o al inicio de la parte final de preguntas y respuestas. En la sección de preguntas y respuestas, en primer lugar, vamos a atender las que se hayan registrado por el chat. Y después daremos paso a las inquietudes nuevas. Por favor, quienes tengan opiniones, les recomendamos que las registren en el chat. Y más bien, en las inquietudes nuevas o las preguntas que se van a hacer verbalmente, levantan la mano y se les podrá otorgar la palabra, que sean efectivamente preguntas para optimizar el tiempo que tenemos disponible en la sesión. Recordarles entonces que la primera semana del Cafético hicimos capacitaciones y talleres alrededor del uso de la herramienta Zoom. La segunda semana es en la que terminamos el día de hoy con la sesión que tenemos por la tarde de teorías y prácticas que estuvo liderado por el personal del CEDUIS, tanto el ingeniero Jorge Iván como las profesoras que se encuentran adscritas a esta unidad. Y la tercera semana tendremos un compartir de experiencias de profesores para profesores sobre lo que lograron ejecutar en el 2021. Entonces, para que vean ejemplos de actividades que efectivamente ya se ejecutaron y que tuvieron resultados. A continuación, haremos la sesión de 9 a 11 de la mañana. Tenemos el taller de Moodle, configuración de cuestionarios, a cargo del ingeniero Jorge Iván. Y tiene la participación especial del profesor Hernando Guerrero de la Escuela de Ingeniería Química. Recordarles que a las 2 de la tarde tendremos la última sesión de esta semana. Hablemos de evaluación formativa con la profesora Adriana Liscano de CEDUIS. Y antes de las 4 de la tarde tenemos la actividad sorpresa para que por favor nos acompañen y se auto-evalúen sobre todo lo que pudieron aprender en esta semana. Jorge y profesor Hernando, sigan por favor. Y gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Están muy sincronizados, muy puntuales. También darle las gracias al profesor Hernando Guerrero de la Escuela de Ingeniería Química. Que aceptó la invitación a participar en el taller del día de hoy. Les comparto la agenda que vamos a trabajar. Es la configuración de cuestionarios. Recordarles también que en estos días lo que hemos buscado es dar respuesta a las preguntas frecuentes que han hecho durante este último semestre que ha tenido un gran componente virtual. Entonces, demos inicio. La primera parte la voy a explicar yo y la segunda parte la va a explicar el profesor Hernando. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre evaluación usando Moodle. En un inicio, cuestionarios con preguntas aleatorias que son varias las consultas que he recibido relacionadas con el tema. Y en una segunda parte vamos a hablar de cuestionarios con preguntas numéricas aleatorias. Entonces, estos cuestionarios tienen unas variables que generan diferentes preguntas de acuerdo a las variables definidas. Entonces, el profesor Hernando Guerrero ha tenido bastante experiencia con este tipo de cuestionarios. Por eso es nuestro invitado especial. Entonces, vamos a comenzar con los cuestionarios con preguntas aleatorias. Esto es muy sencillo. Entonces, vamos a abrir aquí un curso donde ya está un cuestionario. Entonces, recordarles también que cuando vamos a usar cuestionarios, cuando vamos a hacer cuises usando la actividad cuestionario, lo importante es crear nuestro banco de preguntas. Entonces, entre más preguntas tengamos, más vamos a tener posibilidades de crear cuestionarios aleatorios. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar este banco de preguntas de este curso. Tiene estas preguntas, pero también es bueno tenerlo organizado por categorías. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 15 preguntas en esta categoría de pruebas. Y aquí tengo 18 preguntas en la categoría funcionalidades. Hay profes que tienen muchísimas más categorías con muchísimas más preguntas. ¿Qué nos ayuda esto? A que podamos hacer diferentes, con un solo banco de preguntas, diferentes cuestionarios con diferentes opciones de pregunta a cada uno de nuestros estudiantes. Lo importante ahí es categorizar. Y cuando categoricemos estas preguntas, tengamos en cuenta... Jorge, qué pena, estás mostrando Moodle. Solo se ve la diapositiva. Ya lo cambio, sí señora. Gracias, Pili. Creo que sí, ya se ve todo. Entonces, estamos aquí en el curso. Vamos al banco de preguntas. Y como les decía, aquí están las categorías. Esta que tiene 15, esta que tiene 18. Lo importante, recalco, es generar categorías en las que podamos organizar las preguntas. Teniendo en cuenta grados de dificultad. Podemos organizarlas por temáticas, por unidades, por preguntas del primer previo, del segundo previo, preguntas del quiz, preguntas del tema 1, tema 2. Y preguntas pueden ser también del tema 1 y el grado de dificultad. También podemos organizarlas por el tipo de pregunta. En fin, tenemos muchas posibilidades. ¿Cómo creamos las categorías? Estando en el banco de preguntas, vamos a categorías. Y aquí le decimos añadir categoría y colocamos el nombre. Por ejemplo. Jorge, ¿es posible aumentarle el tamaño a la letra? Claro que sí. Bastante, pequeñito. ¿Mejor? Mucho mejor. Y añadir la categoría. Y ya tenemos la categoría dentro del curso. Bueno, entonces aquí vamos a trabajar con estas dos categorías. Vamos a quitar desde acá. Este va a pasar unas preguntas a esta categoría. Como para que tengamos una más en la opción. Entonces, preguntas. Vamos a seleccionar estas. También a veces lo que nos ocurre es que montamos las preguntas en una sola categoría. Y luego queremos cambiarlas. Entonces lo que podemos hacer es seleccionarlas. Y seleccionamos la categoría donde queremos moverlas. Y le decimos moverlas. Y listo, ya tenemos 15, 10 y 8. Entonces, ya tenemos lo principal. Lo primero que debemos montar siempre son el banco de preguntas. Ahora vamos a configurar un cuestionario. Entonces voy acá a curso de pruebas. Activo edición. Primero le doy acá. Agregar una actividad. Cuestionario. Configuro el cuestionario como ya lo saben. Entonces, nombre. Le doy aquí quiz. Con preguntas. Alejadorias. Completo todos los campos. Coloco una fecha. Fecha de cierre. ¿Cuánto tiempo le voy a dar? Vale, 20 minutos. Acá le coloco que un intento. Esto también le ha pasado a algunos profes. Que no le configuran el límite de intentos. Y lo dejan sin límite. Entonces me escriben, Jorge, pero es que este estudiante hizo cuatro veces el intento. Pero, profe, ¿le cambió la opción de límites? Entonces, ah, no, no lo dice. Disculpe. Bueno. Guardar cambios y mostrar. Entonces aquí nos dice, aún no se han agregado las preguntas. Es donde viene la parte clara. Entonces le damos aquí, editar cuestionario. Y aquí, en esta parte de agregar al banco de preguntas, agregar al cuestionario, nos da la opción de agregar una pregunta del banco de preguntas o una pregunta aleatoria. Acá en una pregunta aleatoria es donde vamos a dar clic. El sistema nos va a preguntar la categoría de donde va a tomar las preguntas. Entonces vamos a tomar del banco de pruebas PP. Y él nos pregunta, ¿cuántas preguntas desea agregar? Entonces tenemos 15, vamos a agregar 7. Agregar. Nos quedaron aquí 7 preguntas aleatorias. Ahora, vamos a agregar de la otra categoría. Entonces agregar una pregunta aleatoria. Ahora, seleccionamos la otra categoría. En esa tenemos 10. Entonces coloquemos, por ejemplo, 3. Ahí podemos colocar la cantidad de preguntas que nosotros queramos. Y añadir. Bueno, aquí me quedaron todas las páginas. Las puedo separar tanto de la línea acá. Y ahora, por último, vale aquí, aleatoria. Y voy a escoger de la categoría del taller de hoy. Voy a escoger, tengo 8. Voy a escoger 2 preguntas. Y le digo añadir. Jorge, una consulta del profesor José Hugo Parra. Si podrías tal vez colocarle el pointer o algo para que se diera, resaltara el cursor donde lo tiene. Y si tal vez él sugiera unos segunditos en el lugar donde hace la acción. Porque está muy, el profe dice que lo ve muy rápido. Sí. Porque el cursor, sí, a pesar de que agrandamos el tamaño de la letra, el cursor se sigue viendo pequeñito. No sé si le puedes añadir el pointer que tiene. No, en este computador no tengo la acción. Lo puedo añadir así. ¿Y Zoom no te deja poner el señalado? ¿En la función de anotación? Estoy buscando la estoy buscando. Pero debes tener compartido. Compartir pantalla, anotación. ¿Dónde está la anotación? ¿Cuánto? Hay un highlight. Pero no me acuerdo la ruta. Y sale rojito el mouse. Y es funcionalidad de Zoom. Más. Bueno, pues no me dejó, pero aquí le puedo ir dibujando. Aquí en agregar, siempre sale en esta parte. El agregar. Y luego en agregar, le damos aquí, pregunta aleatoria. Voy a ir todo el más despacio. Cuando le doy pregunta aleatoria, me salen las categorías. Y en las categorías, selecciono la categoría donde quiero tomar las preguntas. Luego, el número de preguntas. Luego, el número de preguntas. Sale 3. Y luego le digo agregar. En todo caso, fijémonos que cada vez que agregamos las preguntas aleatorias, nos dice el nombre de la categoría. Nos sale un dadito. Y nos dice si queremos ver las preguntas que están dentro de la categoría. Entonces, aquí este cuestionario ya quedó con muchas preguntas aleatorias. Todas son aleatorias. ¿Qué quiere decir? Que entra de la categoría pruebas, coge esta cantidad. De la categoría taller, esta cantidad. Y de la categoría funcionalidades. Ahora, como estudiante. Bueno, yo como profesor puedo hacer una previsualización. Dándole acá en vista previa. Comenzar intento. Y ahí me saldrían las diferentes preguntas. De manera aleatoria. Y así puedo tener un banco de preguntas grande. Con muchas opciones. Para no tener que hacer varios cuestionarios. Sino uno con todas las preguntas. Esa es una forma de hacer bancos de preguntas. Con preguntas de categorías de manera aleatoria. Listo. Entonces ahora. Vamos a darle paso al profesor Fernando. Que nos va a hablar sobre cuestionarios con preguntas numéricas aleatorias. Entonces, profesor Fernando. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Vamos a comenzar. Quiero darle la bienvenida a la profesora Sandra Villamizar. La profesora de Ingeniería Civil. La veo aquí. La profesora que comienza hasta ahora en la universidad. Bueno. Voy a mostrarles entonces cómo se hace esto. Les cuento. Las ventajas de utilizar estas herramientas son en que el estudiante no se enfoque en la respuesta. Sí, en socializar respuestas. Ya sabemos que esa socialización siempre va a existir. Sino que el estudiante sea capaz de, o tenga, que trabajar en su propio, en su propia matemática. Y no tenga que buscar en los demás. Quiero mostrarles también unos truquitos especiales que se pueden usar para evitar plagios y otras cosas. Entonces, les voy a mostrar lo que tengo. Bueno. Primero, ¿qué cosita les voy a mostrar? ¿Qué es lo que se puede hacer? Están viendo mi pantalla de PowerPoint. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Gracias, gracias. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Lo hacemos. Y si nos da tiempo, les puedo dar un regalito. Al que se quede hasta el final, lo que trabajemos hoy aquí, se lo paso en un archivo para que ustedes lo puedan tener dentro de su base de datos o dentro de su banco para trabajarlo. Y hacer las modificaciones que necesiten si lo quieren tener. Entonces, vamos a la primera parte. ¿Qué es lo que se puede hacer? Entonces, lo que se puede hacer, y voy a ir directamente aquí al Moodle, son cosas como estas. Si yo tengo dos, tengo un cuestionario, si he creado un cuestionario, ese cuestionario puedo hacer que, voy a mostrarles, por ejemplo, este cuestionario que tengo acá, voy a pasarme, este es otro tipo de preguntas, pero voy a mostrarles específicamente en la parte numérica cómo sería. Yo puedo tener un tipo de preguntas numéricas, están viendo dos ventanas porque es el mismo cuestionario aplicado a dos estudiantes distintos. Como ustedes lo pueden ver, tienen valores numéricos distintos. Aquí esta parte numérica es diferente para los dos estudiantes. Por supuesto, la respuesta también lo será. Hay cositas que yo siempre soy muy específico, como por ejemplo, el uso de las cifras significativas, cuántas tienen que usar, utilizar el punto decimal, que esto a veces en las respuestas numéricas puede llegar a ser un problema. En este cuestionario específico, ustedes también pueden ver que tengo tipo respuesta para introducir una respuesta única, pero también estas preguntas aleatorias se pueden hacer en respuesta múltiple. Les voy a mostrar otro ejemplo. Mira, aquí un ejemplo de respuesta múltiple. Observen todos los datos que aparecen aquí, todos estos valores que necesita el estudiante para resolver su ejercicio. Yo puedo cambiar estos valores, puedo hacerle cambios a estos valores y cuando cambie dichos valores, pues las respuestas serán distintas. Entonces, observen, aquí tengo distintas respuestas posibles. Yo tengo que crear estas respuestas, respuestas que se parezcan un poco, pero que no sea exactamente la respuesta correcta. Otra cosa, un problema que ustedes pueden pensar que tiene esta posibilidad es, ¿y qué pasa si el estudiante se equivoca? Si yo tengo ejercicios en los que necesito ciertos datos y tiene mal el primer valor, pero digamos en la segunda parte necesita de la primera, entonces también va a tener un error y de ahí en adelante va a continuar con ese error y va a tener siempre mal su respuesta. Entonces, por ejemplo, en este caso específico, esta pregunta la necesitan después, esta respuesta, perdón, la respuesta que obtienen de este cuestionario la necesitan luego. Entonces, yo lo que hice fue configurar el cuestionario de tal manera que después que el estudiante responda, no se puede devolver, es decir, tiene que resolver este ejercicio primero y cuando comprueba que le quedó bien o le quedó mal, él le dice, le dice la respuesta está bien o está mal. Entonces, en este caso, esa no era la respuesta correcta, la respuesta era esta de aquí. De tal manera que en el ejercicio que necesite después utilizarlo, cuando necesite utilizar esta temperatura de aquí para un ejercicio posterior, pues lo pueda hacer. Entonces, ya pasas aquí al siguiente y aquí vienen distintos tipos de preguntas. Voy a pasar aquí rápidamente comprobando y pasando a los siguientes para mostrarles que en el mismo, bueno, en este caso, por suerte, me dio la respuesta correcta y mostrarles que en el mismo ejercicio puedo utilizar distintos tipos de preguntas. Me preguntan si utilizar coma, pero en los datos tienes puntos. Ya te explico, ya le entendí al sistema después de bastante tiempo que dice, yo por qué utilizo puntos y dices que utilizar comas. A ver, después he entendido que el problema es de la configuración regional del equipo. O sea, si tú tienes la configuración regional del equipo punto decimal como coma, entonces él te lo va a leer como coma. Pero si tu configuración regional la tienes como punto, él te lo lee como punto. Entonces, yo lo que les digo a los estudiantes es, miren los datos que se les da. Si en los datos a ustedes les aparece punto como decimal, ustedes tienen que usar punto como decimal. Pero si estos datos les aparece como coma, ustedes usan coma como decimal. De todas maneras, no es mucho problema porque Moodle lo muestra como si fuese un error, pero al final cuando se hace el envío, él hace la conversión del punto a la coma o de la coma al punto. O sea, igual lo hace. Pero bueno, esto es algo que es un poco difícil, un poco al principio difícil de saber. Yo les decía, es solamente coma, pero resulta que no, que depende de la configuración de cada uno. Bien. Entonces, finalmente aquí ya para pasar a mostrarles cómo se hace, quiero ir aquí a un... Esta respuesta, mira, por ejemplo, pasando cada ejercicio, este cuestionario específico está diseñado para que no puedan devolverse, sino que los van resolviendo uno a uno. Eso sí, les dejo un segundo intento. Si les quedó... Al final de la primera resolución les quedó mal, entonces les dejo volver a resolver el cuestionario con otros datos, con datos distintos. Pero dentro del mismo cuestionario, si necesitan estos valores que se aleatorizan entre estudiantes, no les va a cambiar. Es decir, al mismo estudiante va a tener en el mismo cuestionario los mismos valores. Claro que se puede hacer que no, ¿no? Usted puede hacer que le cambie, si va a usar el mismo dato en dos preguntas distintas, él lo pueda... pueda cambiarse, ¿sí? Pueda cambiarse. Y miren que también puedo poner respuestas únicas. Bueno. Entonces, hasta aquí lo que se puede hacer. Si les parece interesante, pues entonces ahora vamos a la segunda parte, que es cómo se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, primero es crear una pregunta. Entonces, nos vamos al banco de preguntas y en preguntas, le damos clic en preguntas y se abre, pues, este panel donde se va a crear una nueva pregunta. Le damos, lo ponemos en la categoría que queremos que esté, ¿sí? La verdad, seré honesto, yo he sido muy desordenado con las categorías y eso me ha pasado factura. Es muy bueno coger las preguntas e ir organizándolas de alguna manera y poner esas categorías separadas. Ahora tengo categorías con 105 preguntas y ahora me tengo que ponerme a pasarlas a categorías, porque no, a veces para buscar una pregunta tengo que pasar por un montón de preguntas y me pierdo un poco. Entonces, les aconsejo, yo no lo he hecho, pero les aconsejo que siempre pongan sus preguntas en categorías específicas. Y finalmente le damos a crear una nueva pregunta y cuando le damos crear una nueva pregunta, estas son las dos opciones que les voy a mostrar. La opción calculada es simplemente, es una de esas respuestas que vimos donde el estudiante pone la respuesta y está la opción de calculada con opción múltiple, que es en la cual ponemos nosotros las respuestas, las distintas respuestas y decimos cuál de esas respuestas es la correcta. Y claro, el estudiante ve, se pueden aleatorizar la forma en que las respuestas aparecen, o sea, el orden en que las respuestas aparecen y pues el estudiante puede escoger una de esas respuestas. Bueno, entonces esto es lo que, esto es cómo se puede hacer. Entonces, vámonos a verlo. Ahora vamos a hacerlo, ¿no? Vámonos ahora a hacerlo. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a iniciar entonces en este, vamos a hacer aquí en este curso, voy a crearlo en este curso que es del semestre que ya acaba de terminar y me voy a ir aquí en administración, como les mostré antes, al banco de preguntas y voy a crear una pregunta nueva. Lo voy a hacer aquí arriba en la superior, en la categoría superior. Por favor, estoy pendiente de sus preguntas. Él acepta calculada simple, también se puede hacer. Sí, en la calculada simple también se puede hacer. Me pregunta Sandra Milena y sí, se puede hacer en esas tres. Sí, yo lo hago normalmente en calculada y en calculada con selección múltiple. Pero hay otra posibilidad en la que se puede manejar también las preguntas de forma aleatoria. Entonces, vamos a crear esa nueva pregunta y le vamos a decir, voy a utilizar la opción calculada. Aquí también está la calculada simple, pero vamos a usar estas dos. Vamos a empezar con esa opción calculada. Bien, entonces agregamos opción calculada y le vamos a poner el nombre de la pregunta que queremos hacer. Entonces, les propongo que hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a hacer que el estudiante calcule, por ejemplo, el área de un círculo, el área de un círculo, conociendo el radio. Y después con el área de ese círculo que sea capaz de encontrar el volumen de un cilindro. ¿De acuerdo? Vamos a hacer eso. Y esas dos preguntas como si fuese un examen. Entonces, le ponemos el nombre de la pregunta inicial, le vamos a poner área del círculo. Entonces, le ponen el nombre que les parezca, que después puedan volver a la pregunta y saber qué es lo que están haciendo. Entonces, vamos a hacer el enunciado de la pregunta. Entonces, en el enunciado de la pregunta está el texto normal de lo que se pregunta. Y vamos a decir, calcular el área del círculo que tiene un radio D. Y entonces, aquí es donde ponemos la variable que queremos que cambie, valga la redundancia, entre todos los estudiantes. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se abre esta llavecita, esta llavecita se abre y se cierra. Es decir, la variable va a quedar entre lo que se llama una, lo llama Moodle una wild card, como un comodín. Es un comodín. Y entonces, siempre que vayas a usar una variable aleatoria, tienes que utilizar estas dos llaves. Creo que se llaman llaves, no lo recuerdo bien. Entonces, entre las dos llaves ponemos el nombre de la variable. Voy a ponerle R1. Entonces, será calcular el área del círculo que tiene un radio de R. Creo que no se puede poner números. Yo nunca he usado números solo, no lo sé. Pero normalmente yo pongo siempre una letra. Se puede poner una letra sola también. Corchetes, eso, Duan. Muchas gracias. Corchetes. Entonces, que tiene un radio de R1. Y aquí ya lo tenemos. Entonces, es decir, la primera pregunta, básicamente, ya la tenemos. Bueno, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos establecer nosotros como profesores cuál sería la respuesta correcta para calcular el área de ese círculo. Bueno, hay una cosa más que se puede hacer, yo lo hago, que es para evitar los reclamos posteriores en los exámenes. Es decir, evitar, no quiero decir, los estudiantes igual van a preguntar por qué saqué esto y lo otro. Pero ustedes pueden crear aquí la retroalimentación general. La retroalimentación general, yo no utilizo la retroalimentación, hay otro tipo de retroalimentación que se llama esta, esta de aquí, retroalimentación, lo olvidé, particular o algo así. Yo utilizo la general y la global. La general está justo después del enunciado de la pregunta y la retroalimentación global está cuando se genera el cuestionario. La retroalimentación general es poner la respuesta aquí, o sea, la solución, escribir la solución. Y cuando tú crees el cuestionario, ya ahora lo veremos, al crear el cuestionario le decimos que el estudiante vea la retroalimentación global después de que el examen se termine. Normalmente yo lo hago así, después de que termine el examen, el estudiante vuelve a entrar a donde está el examen y él ya sabe que el área del círculo, si eso es lo que yo estoy enseñando, el área del círculo se calcula con la siguiente ecuación. Entonces aquí yo le pondría el área es igual, el área es igual. ¿Perdón? Una es la realimentación a la pregunta y la otra es la realimentación a las respuestas. Eso, bueno, realimentación a las respuestas. Esa realimentación general es a la pregunta, sí. Es igual a, y aquí tendría que ponerle, puedo buscar el símbolo y todo, pero entonces pondría pi, pi por r elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces sería, ahí le pondría yo la respuesta. Ojo, esto no lo van a ver los estudiantes dura. Lo podrían ver, pero hay que configurarlo para que se vea hasta el final. En la revisión, en la revisión del intento y de su trabajo, yo lo pongo siempre que lo vean cuando ya haya cerrado el cuestionario. De tal manera que, porque si yo les pongo aquí las soluciones, los estudiantes pues la podrían compartir con otros. Aquel que le quedó mal. Entonces vamos a dejar esa retroalimentación. Y aquí entonces vamos a crear la fórmula para la respuesta. Entonces en esta fórmula para la respuesta, pues yo le voy a poner directamente cuál es esa solución. Entonces aquí viene una cosa importante que hay que ver. Yo me voy a ir aquí, voy a googlear aquí, fórmula Moodle. A mí me sale así. Si yo le pongo fórmula Moodle, él me lleva directamente a este tipo de pregunta calculada y ahí puedes ver todas las fórmulas que se pueden utilizar. Si vamos aquí al fondo podemos ver el tipo de fórmulas que podemos usar. Valor absoluto, coseno, redondear cifras, coseno, muchas cosas. Entonces, ¿qué vamos a usar aquí? Vamos a usar la opción del número pi, que lo necesitamos, y la opción de la expresión de potencia. Ojo, la potencia no se hace como en Excel, que se le pone el circunflexo, el gorrito de este circunflexo para decir potencia. Potencia, aquí se utiliza es pow, de power, y aquí entonces pones los valores dentro de la función. Entonces eso es lo que voy a utilizar aquí. Entonces vamos a poner, esto es igual a pi por r al cuadrado. Entonces ahí decía que pi se escribía así, por el radio al cuadrado. Entonces en el radio yo le pongo el mismo comodín que utilicé aquí. Entonces en este caso utilizo el r1 y escribimos eso. Vamos a ponerlo entre los corchetes. R1, me faltó, me faltó que es elevado al cuadrado. Entonces aquí voy a poner, me retrocedo, vuelvo y escribí pi por el comando potencia, que es pow, abro paréntesis, y pongo el valor del comodín. En este caso es r1. Y esto multiplicado, perdón, multiplicado no, coma 2, que sería pi por radio al cuadrado. Por supuesto, si es para no estar escribiendo pow y estar escribiendo así cuando tienes un cuadrado, puedes escribir también r1 por r1 para hacerlo más fácil. Y ya está. En multiplicar el comodín dos veces. Aquí hay distintas opciones que se pueden hacer. ¿Cuál es la limitación de esta fórmula? Si tú tienes respuestas de ecuaciones que no son explícitas, no lo puedes hacer. Solo tiene que ser funciones explícitas. No hace cálculos numéricos de variables que sean implícitas dentro de la ecuación. Solamente sirve si tú tienes la respuesta, es una función explícita de una ecuación. Y aquí viene la tolerancia. Entonces tú escoges la tolerancia. Que el estudiante puso 3.141592654. Listo. Que el estudiante puso 3.1416. Entonces eso es bueno, coger una calculadora y ver cuál sería el escenario más lejano de la respuesta correcta con el valor de R que se escoja. Yo ahorita les voy a mostrar qué valores se eligen para los radios. Pero la tolerancia me ayuda a saber que si el estudiante no sabe qué es R, sino R al cubo, entonces la solución va a estar lejos del valor real. Entonces esa tolerancia hay que jugar con ella un poquito para que el estudiante, aunque tenga la respuesta correcta, de pronto que sea por algún decimal que no puso, lo haya hecho bien y se lo marque como mal si nos vamos a esa tolerancia. Entonces en este caso la tolerancia es de 0.01. Yo la puedo aumentar o reducir todo lo que quiera. Y puede ser de tipo relativa, geométrica o nominal. La relativa es la que yo utilizo normalmente. Y aquí le ponemos la calificación, que esta sería la del 100%. Es decir, le digo, la respuesta sería correcta solo si es esa. También se le puede poner, hacer aquí en las unidades. Yo podría decirle aquí además que tiene un radio de tantos centímetros. Entonces el estudiante tendría, estaría aquí, tendría la posibilidad de poner unidades en la respuesta. Esto de las unidades no siempre es fácil. Por ejemplo, si tengo, la respuesta en este caso sería centímetros cuadrados. Entonces si pone CM2 o CM rayita 2, eso puede ser confuso. Y al final resulta que me toca ponerme a revisar a cada estudiante porque él puso CM elevado a cuadrado y otro puso otra cosa que parece que sí es. Entonces si quieren usar unidades, yo las pondría como opcionales y el estudiante puede crear esa unidad. Bien, entonces aquí puedo crear distintas unidades. Entonces aquí puedo decir, la respuesta correcta es centímetros cuadrados, por ejemplo. Y le pongo un espacio en blanco más para que cree... Perdón, ahorita les digo por qué me salió todo esto. Esto es porque yo he utilizado otras variables y ahí me va a aparecer más cosas. Y aquí yo puedo ponerle otra unidad, por ejemplo, metros cuadrados. Y entonces yo pongo aquí el multiplicador de metros cuadrados. En este caso sería 0.0001, ¿sí? Para pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Y así el estudiante podría usar distintas unidades en el mismo ejercicio. Este yo nunca lo toco, este de múltiples intentos. No utilizo múltiples intentos por pregunta. Siempre lo hago para el cuestionario total. Entonces una vez hagamos esto, hay que hacer... Digamos, son tres cosas que hay que hacer. Esta es la primera, como tres paneles que hay que mirar cuando hacemos este tipo de preguntas. El primer panel es esto. Estas cosas que aparecen aquí es porque yo ya he utilizado muchas... Estas son todas las variables aleatorias que yo he creado y las tengo compartidas para todos mis cuestionarios. Por eso me aparecen ahora todas estas cosas aquí. Eso es para que ustedes cuando vayan a crear una variable aleatoria ya les aparecen todas esas variables que han utilizado y las puedan reutilizar. Entonces hay que crear la pregunta, el enunciado, hay que poner la retroalimentación si lo quieren hacer, la respuesta correcta, las unidades si así lo desean, y nos vamos aquí donde dice guardar cambios. Y esta segunda parte es importante tenerla en cuenta. Yo lo hago siempre así porque me funciona. Yo nunca pongo variables privadas. Todas las variables que yo utilizo son de tipo compartido. Pues es la idea. ¿Para qué creo yo una variable que la voy a usar solo para una pregunta? Entonces siempre la pongo como conjunto de datos compartido. Y siempre sincronizada. ¿Por qué? Porque todos los ejercicios que yo hago le doy a sincronizar porque quiero que dentro del mismo cuestionario al estudiante no le cambie el valor de esa variable. Si yo no le pongo sincronizar, el estudiante puede estar utilizando la misma variable de un ejercicio al siguiente, en el mismo cuestionario, y le cambia el radio, ¿sí? Le cambiaría el radio de la primera pregunta a la segunda. Entonces si le pones sincronizar, se conserva dentro del cuestionario el mismo valor de la variable para ese estudiante. Muy bien. Entonces esas dos cosas a tener en cuenta aquí. Si estás utilizando variables que ya has usado antes, aquí te va a decir, te va a decir, mira, aquí tienes unas que ya usaste antes. Vas a compartir los datos, aquí te lo va a preguntar. Si yo hubiera creado dentro de mi pregunta, hubiera utilizado variables que yo ya utilicé antes, aquí me van a aparecer todas también. En otro panel, no dice preguntas nuevas, así no dice un nuevo conjunto, sino dice va a reutilizar el que ya utilizó, y entonces ahí lo pondría. Le damos siguiente página, y aquí viene, ups, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Déjame mirar. Debe ser que me faltó aquí algo. ¿Me devuelvo? Debe ser en la respuesta. Aquí. Vamos a ver qué pasó acá. Usar un nuevo conjunto, sincronizar. Siguiente. Bueno, tengo un error. Vamos a revisar, creo que es en la, en la, en la función. Tengo un corchete de más en la fórmula. Puede ser. Vamos a ver. Puede ser eso. Déjenme mirar aquí. Voy a, voy a revisar por qué me está saliendo esto así. Aquí lo voy a mirar en esta, en este tipo de preguntas. Puede ser algo que estoy, que no estoy poniendo en la pregunta. Hernando, creo que es el paréntesis del pi. El paréntesis del pi. Aquí. En el pi, el paréntesis del pi. Está vacío ahí. Sí, ese tiene que estar vacío, porque ese es pi. Míralo, es así. Ah, sí. Y, y ahora, abres con paréntesis y cierro con llaves. Espérame, no. Cierro aquí con corchete. No, yo abrí con paréntesis el, voy a quitarle, voy a quitarle este pavo, a ver, a ver por qué, no sé, es algo raro que me está pasando. Vamos a ver. Voy a ponerle R1 por R1, a ver si me lo acepta. Sí, a lo mejor no me está, no me está cogiendo el, la potencia. Vamos a ver si es eso. Sincronizar, o puede ser la variable, a ver si es así. No, 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 no. ¿Qué pasó aquí? Esto ya me había pasado antes, pero no recuerdo qué pasa aquí. vamos a, donde escribí la ecuación. No, no, porque esto es, esto es texto. Esto es texto. En la fórmula, sí, sí lleva las llaves. Espera, voy a revisar aquí, mira, aquí tengo otra, otro ejercicio. Voy a cambiar, voy a cambiar la variable, puede ser la variable que estoy utilizando. Voy a cambiarla de R1, puede ser que no me está, no me está, voy a poner RR, por si acaso. A cambiar esto, de pronto me está haciendo algo raro aquí. No, de estos, de estos errorcitos se aprenden para no volverlos a cometer. A ver. Listo, ahora sí, sí era la, sí era la función. Debe ser porque ya la estaba utilizando o R1 es una variable interna de múdolo o algo así. Sí, ya me había pasado antes con otro, con otra variable y tuve que cambiar la variable. Sí, eso, eso funcionó. No, no me sirvió R1. Debe ser que la variable la utiliza para algo más o tiene alguna otra notación en el código que lo, entonces tal vez utilice una variable que no indebida. Listo, entonces ya lo creé con RR. Listo, lo creé con RR. Voy a devolverme, bueno, sí, voy a irme atrás para, para ver lo que, lo que pasó. Entonces, finalmente lo que hice fue cambiarle al, al cambiarle a la función, le voy a poner aquí RR y aquí también me toca cambiarle. A ver si era eso. Guardamos los cambios. Ya lo tengo aquí como conjunto de datos compartidos. Sincronizamos. Siguiente. Y listo, esta sí me funcionó. Bueno, sí, era el nombre. Entonces, ya ven, R1 no lo podemos usar por alguna razón. Listo. Entonces, aquí que me aparecen todas las que he utilizado, aquí aparece RA, ya sé, porque había utilizado una que se llama R12. Entonces, ya la había usado antes y es parte de otra. Entonces, tal vez una variable no debe ser parte de otra. Puede ser eso. Puede ser eso. Solo R también podría ser, por supuesto, pero como vas a usar varias, yo uso muchas, entonces me toca, con una sola letra no, no la pongo. Entonces, ojo a lo que viene. Yo tengo que decirle aquí, ¿cuál sería el rango de las R que yo quiero utilizar? Entonces, en centímetros, para que el estudiante tenga una perspectiva de dimensión, yo no le voy a poner 700 centímetros. Entonces, yo digo, bueno, que el estudiante lo vea entre 10 y 50 centímetros. Entonces, cualquier valor entre 10 y 50 centímetros le va a salir. Aquí normalmente se pone un valor intermedio entre 10 y 50. Esta variable no importa mucho, pero yo le voy a poner 35. Aquí no importa lo que le pongas. Lo importante es que el valor mínimo y máximo sea eso, el valor mínimo y máximo de la variable R. Y el número de decimales que tú quieres que le salga al estudiante. Lo puedes poner a un decimal, a cero decimales, sí, los que quieras. Yo se lo voy a dejar, voy a ponerle dos decimales en este caso, pero podría ponerle cero. Entonces, si le pongo cero al estudiante le saldría o 10, 11, 25, 49, cualquier valor entre 10 y 50 sin decimales. Y aquí es la distribución de la aleatorización. Esto ya es un poco, ya se pasa, pero se puede aleatorizar estos valores entre 10 y 50 de manera uniforme o de manera logarítmica. El que le gusta esta parte de aleatorización, si lo hacen en log, recuerden que no lo pueden hacer para rangos negativos. Me pasó que en alguna variable había un número negativo en el rango y cuando le daba log, me daba un error que duré mucho tiempo tratando de ver lo que era. Entonces, dejarlo simplemente como distribución uniforme entre los rangos de valores 10 y 50. Cuando tú le das eso, él inmediatamente te va a dar aquí, una posible, bueno, él lo hizo inicialmente, un posible valor de respuesta de una solución. Y te dice, de acuerdo a la tolerancia que utilizaste, cuál es el valor mínimo y máximo. ¿Listo? El valor mínimo y máximo permitido de acuerdo a la tolerancia. Entonces, para 2,21 está entre 2,19 y 2,23. Y ya está. Yo puedo actualizar aquí los parámetros de tolerancia. Si quiero hacer cambios en esos parámetros de tolerancia en las respuestas, puedo hacerlo. Y hacer esos cambios. Mira, ya cuando le dice los parámetros, como yo le cambié aquí al comodín a 35, él ya me tomó el valor 35,2. ¿Sí? Un valor entre 10 y 50. Bien. Entonces, ahora vamos a crear los distintos escenarios. Esta función realmente no funciona muy bien en Moodle. Con Jorge la hemos intentado y esto no funciona muy bien. Una vez se generan las respuestas, es muy difícil volverlas a cambiar. Entonces, si llegas a tener un error, es mejor cambiar de letra, cambiar de función. Entonces, ahora tenemos el RR, ya sabemos entre qué y qué valor funciona. Y cuántas, ahora tengo que decirle cuántos escenarios voy a crear. Si yo tengo 40 estudiantes, pues pongo 50 escenarios. ¿Sí? Si tengo 10 estudiantes, ¿para qué pongo 100 escenarios distintos? No tiene mucho sentido generar demasiado código y llenar pues ahí de valores que no se necesitan. Entonces, si tú tienes 30 estudiantes, pues poner 40. Tienes 40 distintos escenarios. Los voy a agregar y él ya los voy a tener allí. Cuando le doy agregar, sigo en el mismo panel y ahí ya me aparecen los escenarios. En este caso son 40 escenarios. Ya están agregados. Y ahora yo los puedo ver todos. Después de decirle agregar los 40, puedo agregar un máximo de 100. Voy a mostrárselos. Entonces, voy a mostrar esos 40 escenarios. Los puedo ver aquí mismo para que ustedes vean. Pueden ver todos los distintos escenarios que a veces hay alguna respuesta que se sale de rango o cae dentro de un logaritmo negativo o cae dentro de una raíz negativa y entonces aquí te va a aparecer un error. ¿Sí? Aquí observen. Tengo todos los valores de los distintos conjuntos que los estudiantes van a utilizar. Aquí están. ¿Sí? Todas las posibles respuestas y ya ven que son todas distintas. Lógicamente, porque cambia el valor del radio. Puedes agregar cuántas variables necesites. Si hay más de una variable en la respuesta, pues aquí aparecerán las tres o las cuatro o los cuatro comodines. Y finalmente, pues se puede visualizar aquí ya cómo queda la pregunta. ¿Sí? Esto es lo que el estudiante vería. Calcular el área del círculo que tiene un radio de 10.22 y aquí pondrías la respuesta. Cuando estás haciendo esta visualización, aquí te sale la posible respuesta. ¿Sí? Y te dice cuál pregunta es. La variante de pregunta. Cuando estés en el cuestionario, puedes revisarle al estudiante cuál fue la variante de pregunta que le salió si es que quieres analizar particularmente algo. Entonces, aquí voy a poner 328. Es 328.13 y le voy a dar a enviar y terminar. Y aquí me dice que está bien respondido. César, ¿se puede utilizar un sistema de ecuaciones 2x2? Sí se puede usar, pero si lo tienes, tienes que una, ¿cómo te digo? Una pregunta para cada respuesta. ¿Sí? O sea, tienes que crear una pregunta y en esa pregunta respondes, tienes la respuesta de la primera variable. Me pregunta César si se puede utilizar un sistema de ecuaciones 2x2. La respuesta es sí, pero no las puedes poner en la misma pregunta. Te toca en la primera pregunta resolver la primera con determinantes o con cualquiera de los sistemas, de las formas de resolver un sistema de ecuaciones 2x2. En la primera lo haces para que escriban la primera solución y en la segunda pregunta la haces para que pongan la segunda solución. Por lo menos si es por determinantes, pues sería el determinante de la primera sobre el determinante total y el determinante de la primera sobre el determinante total para la segunda. ¿Sí? ¿Se entiende, César? Entonces, lo creas en dos diferentes. Bien, bueno, entonces ya sabemos cómo crear la pregunta aleatoria. Esto ya te da una ventaja porque los estudiantes ya no van a... Es muy difícil que a los dos estudiantes les dé la misma respuesta y ya lo tenemos. Voy a guardar cambios y la pregunta ya me quedó ya me quedó en el banco de preguntas mía. Yo pensé que me iba a quedar en un banco de preguntas separado pero bueno, aquí me quedó. Me quedaron varias áreas de círculo cuando estuve devolviéndome y volviendo a mirar el error entonces se crearon varias, ¿no? Se crearon varias. Voy a borrar estas de acá. Se fueron creando. Voy a borrar esas demás que no necesito. ¿Dónde es que las borro? Aquí. Muy bien. Entonces ya creamos esa primera. ¿Cómo vamos Jorge de tiempo? Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a crear una segunda pregunta. Vamos a... Si tienen dudas o quieren, no sé, lo que necesiten con respecto a este tipo de preguntas por favor en el chat me lo dicen. si necesitamos ahondar un poco más en algo. Bien. Entonces vamos a crear la segunda pregunta. Esa la vamos a hacer de opción múltiple pero que está vinculada a la respuesta anterior. Entonces yo le voy a dar aquí... Le voy a dar aquí agregar. Ahora va a ser una de opción múltiple. y en este caso el nombre de la pregunta será volumen de un cilindro. ¿Sí? Entonces en el volumen de un cilindro podemos decir algo así. Me pregunta Sandra que si existe un recurso que explique cada una de las funcionalidades. sí existen aquí en este... Bueno, también nuestro compañero Jorge Torres tiene unas bastantes herramientas y videos y cosas diferentes para todas las funcionalidades pero las funcionalidades así más que no se encuentren están aquí dentro de la documentación de Moodle. Puedes encontrar aquí pones en el buscador lo que necesites lo que quieras lo que necesites preguntar de lo que sea específicamente en Moodle y casi siempre aparece aquí. Si no aparece aquí yo también me voy a algunos foros de Moodle algunos foros adicionales de Moodle de gente que ha tenido ciertos problemas que no aparecen aquí dentro de las preguntas y se pueden encontrar. He encontrado casi todo lo que he necesitado. Sí, Sandra. Bueno. Entonces vamos a calcular el volumen del cilindro entonces podemos decir con el área basados en el área anterior o puedo ponerle aquí el radio otra vez. Puedo hacerlo de dos formas. Puedo decir si el radio es entonces aquí poner el radio o les puedo decir con el área calculada anteriormente también lo puedo hacer voy a hacerlo así con el área calculada anteriormente usada como base de un cilindro calcular el volumen el volumen de este de este cilindro vamos a ver si la altura es y entonces aquí introduzco una nueva que será altura le voy a poner hh para la altura entonces me dice que con el área calculada calcular el volumen de este cilindro si la altura es esa ¿qué tengo que hacer? como yo ya puse mi respuesta mi valor de r sincronizado mi valor de r sincronizado pues aquí las respuestas que yo voy a darle son función de r y son función de la altura ¿sí? yo no necesito hacer explícita la r la puedo hacer explícita pero no necesariamente si el estudiante ya sabe que el área la calculó y sincronizaste las variables pues simplemente poner la nueva variable y ya y ya está entonces aquí me dice una o varias respuestas entonces yo puedo poner dependiendo de cuántas respuestas sean correctas pues en este caso una y se pueden barajar las respuestas para que aparezcan distintas y aquí cómo las vas a numerar ¿sí? perdón para que aparezcan en orden o en desorden y aquí cómo las vas a numerar si las vas a numerar 1, 2, 3 o lo que sea entonces aquí hay una cosita un poco diferente en la forma de escribir esto y es que en el anterior me aparecía igual pues en este caso no en este caso no me aparece igual aquí yo le puedo poner incluso le puedo poner aquí volumen volumen del cilindro igual le puedo poner así volumen del cilindro igual o simplemente no ponerle nada pero yo le puedo poner volumen del cilindro es igual y aquí abro tengo que abrir una llave una llave para poner la fórmula dentro de esa llave ¿sí? esto es un poquito diferente porque tengo que crearle una llave voy a mostrarles una que ya haya creado para no equivocarme en ninguna en ninguna perdóname un segundito que no quiero que se me vaya a perder ninguna parte del código ninguna parte del código no está en el examen 1 aquí voy a revisar este tipo de pregunta que tiene múltiples respuestas para ver exactamente cómo cómo es aquí mire yo le puedo poner en este caso ¿no está la respuesta única? está la respuesta única no me servía tenía que ser una respuesta una respuesta múltiple que era como esta primera ahora sí sí esta es la respuesta múltiple si es de respuesta única no le puedo poner texto a la respuesta en cambio aquí sí mira cómo se pone le pongo le pongo esto es un texto esto no es ninguna variable simplemente es la temperatura la temperatura de ebullición normal es igual y entonces abres corchete mira si si me ha faltado algo hay que poner un igual dentro del corchete ¿sí? así hay que hacerlo entonces el volumen del cilindro es igual abro igual y aquí pongo la solución aquí ya pongo directamente la solución pues en este caso sería pi multiplicado por el radio multiplicado por el radio voy a hacerlo de la forma rápida pero indebida pi por radio al cuadrado y eso multiplicado por mi nueva variable para determinar la altura el volumen del del cilindro entonces esta sería la respuesta correcta yo le digo a esta que sea la respuesta correcta del 100% la voy a copiar para crear una segunda elección y aquí le puedo poner yo que sé en lugar de ponerle HH le pongo otro radio ¿sí? y esta que no tenga ninguna calificación la tercera elección le puedo poner que en lugar del radio aquí sea radio solo yo que sé distintas distintas respuestas que no sean la correcta ¿sí? pero que se aproximen a ese valor se aproximen a esa a esa solución y ya y ya están vamos a crear esas tres vamos a crear una cuarta y vamos a quitarle pi aquí quitamos pi ¿sí? entonces ojo si se le quiere poner un texto se le pone si no esto también se puede quitar esto no es necesario ¿sí? esa parte no es necesaria se la pongo simplemente para que en la respuesta me aparezca volumen del cilindro tanto ¿sí? igual a tanto y listo no voy a a bueno ya esto sería ya la lo que habría que hacer le doy guardar cambios aquí no hay más nada que hacer guardar cambios y aquí me aparece mire me aparece de la anterior dice LRR usar el mismo conjunto de datos privado que antes entonces aquí usar como les digo yo siempre las pongo compartidos usar el mismo conjunto de datos privado que antes entonces usar uy si me está diciendo que usar datos compartidos es porque ya la usé ya la usé antes ¿sí? esta HH ya la usé antes voy a cambiar voy a cambiar a se me borró se me borró todo que bien bueno nombre de la pregunta vamos a hacerlo rapidísimo rapidísimo se me borró todo voy a cambiar la HH porque tal vez ya la había utilizado calcular volumen no voy a volver a escribir todo calcular el volumen usando esta altura pongámosle H4 pongámosle H4 es que quería ver introducir una variable nueva y una variable vieja al tiempo para que vieran como 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 es listo supongamos que ya lo escribí como estaba antes y aquí volumen del cilindro es igual a abro corchete igual cierro corchete perdón es verdad es verdad lo tengo ahí muchas gracias es pi por R al cuadrado ya está perfecto muchas gracias también es verdad que tengo que cambiarle esto por H4 es bueno tener un ingeniero por ahí H4 por H4 y ahora faltó el que a la verdadera me faltó a la verdadera ahora me aceleré y a la verdadera se me olvidó ponerle el 100% y a las otras ninguno listo voy a dejar esas tres voy a darle guardar cambios y ahora sí me aparecen mira me dice ah en alguna me apareció el HH no la cambié no cambié la HH antes bueno listo aquí le damos sincronizar le damos sincronizar entonces observen en alguna parte me tuvo que quedar un HH antes y bueno vamos a ponerle como compartido compartido yo siempre las pongo como compartido ojo aquí me dice usar un conjunto de datos ya existente y aquí dice usar un nuevo conjunto de datos a las variables que hasta ahora estés metiendo pues van a aparecer como nuevas y las otras van a aparecer como que ya existen le damos siguiente y entonces ahora me van a aparecer otra vez el panel para escoger cuáles serían las las los rangos para cada una de las preguntas el RR ya está este no lo no sé de hecho no sé cómo cambiarlo no he sabido cómo ojalá que de alguna manera Moodle nos deje pero esta ya está o sea se pueden crear más escenarios se pueden crear más escenarios pero no puedo cambiar estos datos yo los puedo cambiar aquí después vuelven y se cambian a como los creé originalmente H4 tiene unos valores y HH tiene otros valores yo los puedo cambiar aquí puedo cambiarlos de de 15 a 70 es bueno que aunque las variables sean parecidas tratar de ponerlos en rangos distintos para que no sea que el estudiante le pegue a la respuesta está correcta si imagínate que tenga un radio de 5 y una altura de 5 entonces si la fórmula que yo puse como incorrecta tiene radio por altura y en la otra radio por radio puede que quepa dentro de los valores y los rangos de tolerancia si pues tratar de sacar un poco las dos soluciones en rangos diferentes entonces esta la podría hacer o la podría hacer aquí entre 60 y 200 de tal manera que no vayan a a solaparse los rangos de las variables y eso me genere alguna duplicidad en las soluciones y listo vamos a dejarlo así y aquí me aparecen las distintas soluciones estas son las tres soluciones posibles de acuerdo a las respuestas que yo utilice ¿sí? aquí puedo actualizar los parámetros de tolerancia pero bueno aquí la tolerancia no tiene mucho que ver porque el estudiante tiene que escoger cuál es la respuesta correcta ¿sí? pero aquí sí podemos ver que de pronto dos soluciones no sean demasiado parecidas mira aquí por ejemplo pasó porque en este le cambié ah este es porque aquí está utilizando HH y aquí está utilizando H4 pero ahí fue que me equivoqué yo no lo cambié al final y puedo crear entonces los distintos los distintos escenarios para esa para esa respuesta entonces aquí ya le pondré yo quiero que sean ¿cuántos había creado? 40 pues los mismos 40 los agrego y aquí los puedo ver y esto sí funciona de la misma manera para variables únicas o para o para selección múltiple y aquí lo mismo puedo mostrar los 40 datos los puedo mostrar aquí para que los vea para ver si no hay algún error los que somos un poco más controladores de datos esto entonces revisarlos tratar de revisarlos todos así rápidamente que no vaya a haber alguna cosa extraña algún cálculo que no sea y ya y lo mismo la visualización la vamos a tener aquí y aquí vemos pues las posibles las posibles soluciones ¿sí? las posibles soluciones y aquí me aparece la respuesta correcta solo a mí al estudiante no le va a aparecer esto bueno ya está entonces creamos nuestras preguntas y finalmente con esto ya con esto ya terminamos lo que viene sería crear crear el el cuestionario entonces sí con esas dos preguntas yo me voy aquí a donde quiero que esté el cuestionario yo lo quiero aquí dentro de actividades y en administración en administración no en activar edición yo voy a crear el cuestionario me voy aquí al final agregar un recurso una actividad la actividad se llama cuestionario no olviden que siempre hay que activar la edición y después de activar la edición agregar una actividad se llama cuestionario y aquí pues el cuestionario será geometría básica ¿cómo se llama? tengo una pregunta excelente aporta buenas dudas muchas gracias el nombre geometría aquí normalmente en esta descripción yo le pongo no tienes que tener una calculadora a la mano utiliza cuatro cifras significativas todo lo que quieras decirle de la de instrucciones los pones acá y se lo pongo aquí para que el estudiante incluso pueda ver las instrucciones antes de entrar así que él cuando vea el link del el link del del cuestionario él pueda ver él pueda ver allí la la las los requisitos o lo que sea les pongo un ejemplo mira este es el examen final fue el examen final y aquí dice empieza a las seis terminas a las ocho las respuestas correctas tienen sí es decir tienen toda la información todo lo que todas las normas del examen yo las tengo allí ahí aquí en esta descripción cuando creas el cuestionario la temporalización bueno esto ya ustedes los que ya han trabajado con esto lo saben cuando se abre el cuestionario o sea en el momento en que el estudiante lo puede empezar a trabajar cuando se cierra sí William me dice que si tengo 40 escenarios son 30 estudiantes sí la probabilidad es grande yo no sé si yo no sé si él no repita yo creería que puede llegar a repetir porque es lo que coge los 40 escenarios y con una variable aleatoria pues escoge distintos valores yo no sé si los escoge distintos es probable que dos estudiantes incluso teniendo más de 40 pues vayan a tener el mismo escenario eso es posible eso puede llegar a ser posible porque lo que utiliza es una variable aleatoria para escogerlos pero las probabilidades son mínimas y son menores la otra que puedes hacer es si tienes 30 estudiantes puedes crear 60 escenarios o puedes crear 100 escenarios y todavía las probabilidades de que un estudiante tenga el mismo el mismo escenario es cada vez menor abres el cuestionario lo cierras y lo cierras a la hora que deba cerrarse yo normalmente lo abro a la hora que comienza pero le doy un límite de tiempo aquí de lo que yo crea que dura el examen 60 minutos y que el envío se realice automáticamente aquí hay algo importante para que no vayamos a perder todo ese trabajo y después por alguna cosita que no hagamos aquí nos quede mal los intentos permitidos pueden ser uno pueden ser dos yo voy a poner dos pero podría ser uno solo y ya está pero puede ser uno y que el estudiante lo vuelva a hacer y aquí la calificación puede ser yo normalmente utilizo el promedio de las calificaciones de tal manera que cuente lo primero que hizo y lo segundo sea para mejorar la nota del primer intento si es que utilizo dos intentos si utilizo uno solo pues ya está pero si vas a utilizar esta función es importante que bueno el método de navegación puede ser libre es decir ellos ven el primer ejercicio el primer punto y pueden ver el segundo y volver al primero pero si es del tipo como les mostré que necesitan la primera respuesta para la segunda tiene que ser secuencial el ejercicio que les mostré al principio del examen que yo ya había creado que necesitan la primera respuesta para la segunda debe ser secuencial o si no el estudiante puede ver la retroalimentación y devolverse y poner la respuesta correcta no tendría ninguna ninguna gracia y aquí las respuestas se pueden ordenar al azar y aquí ojo dice cada intento se basa en el anterior o sea si el estudiante tiene dos intentos yo puedo decirle que sí de tal manera que cuando haga el segundo intento él solo tiene que hacer correcciones del ejercicio anterior si tú no quieres que el estudiante haga toda la matemática nuevamente sino que se enfoque en lo que crea que le quedó mal tú puedes hacer entre un intento y en el otro ya darle la calificación del examen sin darle todas las respuestas darle la calificación del examen para que él sepa que le fue mal y así hacer el segundo intento si lo quiere hacer si quiere hacer el segundo intento entonces ya sabe que algunas cosas le quedaron mal o incluso le puedes decir cuáles le quedaron mal eso ya depende de cada de cada profesor eso se lo podría decir ¿dónde se hace eso? aquí en opciones de revisión entonces inmediatamente después de cada intento el estudiante sepa cuáles son los puntos que sacó cuáles son las respuestas correctas retroalimentación específica Jorge mira si se llamaba así esta es la retroalimentación por cada respuesta esta es la retroalimentación por cada pregunta y esta es la retroalimentación del cuestionario que aparece aquí esta es esta la general es la que le creamos a la pregunta bueno entonces o mostrarles todo esto o tú simplemente le dices que cuando acabe el intento sepa cuáles fueron los puntos que le quedaron que le quedaron quiero decir los puntos que sacó sacó tres entonces el estudiante lo piensa y dice voy a hacer un segundo intento si es que así lo dijiste este yo no lo uso nunca me parece súper arbitrario ni lo entiendo dice mientras esté abierto o sea que no sé prefiero prefiero que sea o cuando el estudiante lo intentó si se lo quiere mostrar o cuando ya se cerró mostrarle cuando ya se cerró lo que quiera mostrarle se cerró significa que está alineado con esto cuando se cierra el cuestionario a esta hora entonces él ya puede ver todas estas cosas y a ver qué más aquí que necesite apariencia no nada más bueno ahora ahora estoy utilizando ahora estoy utilizando esta parte de finalización de actividad que normalmente los estudiantes para hacer el examen me tienen que entregar un trabajo adicional un cuestionario una asignación entonces a la asignación yo le pongo que el estudiante lo tenga que haber entregado para que se le active el examen eso se puede hacer aquí en finalización se lo tengo que hacer es al otro y en restricciones de acceso entonces yo le agrego una restricción que le digo si restricción de acceso si el estudiante no ha finalizado por ejemplo aquí tengo asignación 2 si el estudiante no ha finalizado dice si el estudiante debe finalizar asignación 2 y debe estar marcada como completada o sea tiene que haber entregado entonces se le activa el examen eso también es algo interesante si quieres vincular distintas actividades de trabajo ¿cómo se activa la opción de comprobar a una sola pregunta del cuestionario? no sé si entiendo la pregunta Nayib ¿cómo se activa la opción de comprobar? no solo una la opción está para todas o para solo una otra vez otra vez Jorge ¿cómo así? la opción de comprobar es cuando yo le estoy colocando el comportamiento de las preguntas al suelo un poquitico hay mucho en comportamiento de las preguntas en vez de la alimentación diferida ah sí 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 muy bien muy bien me faltó eso que es buenísimo sí listo comportamiento de las preguntas entonces la retroalimentación diferida pues es la que se hace después es decir la retroalimentación diferida después de que termina pues te da la retroalimentación yo utilizo la retroalimentación inmediata cuando es el ejercicio ese de comprobar la pregunta sí o sea que tengo la pregunta y comprobar es retroalimentación inmediata sí le da comprobar y aparece ahí la retroalimentación pero tiene que estar asociada con el método secuencial no puede ser libre porque entonces lo que estás es haciendo no un examen sino les estás dando las respuestas a los estudiantes sí el estudiante intenta y regresa eso ya no sería opción examen sin opción repaso o yo que sé pero si es un examen la retroalimentación diferida la retroalimentación inmediata se debe combinar con el método secuencial si es un examen listo y listo ya está con estas opciones entonces yo le doy a guardar cambios y regresar al curso por ejemplo este no hay que sino que mover ese y entonces me voy aquí al examen y yo puedo hacer una visualización ah bueno no he agregado las preguntas entonces ¿qué hice? ya lo creé ya me aparece aquí el cuestionario que he creado y me falta lo más importante que es agregar las preguntas entonces me voy aquí a donde dice editar cuestionario eso ya lo mostró más o menos Jorge al principio era para otra cosa pero también lo mostró y aquí agregamos las preguntas entonces agregar del banco de preguntas y vemos cuáles fueron esas preguntas que utilizamos yo aquí era esta no era por aquí vamos a ver este es el problema que les digo que de no organizar bien de no organizar bien las preguntas me toca me toca buscar aquí entre todo esto por ser desordenado en ese sentido vamos a ver se llamaban a ver una que se llamaba área bueno podría organizarla aquí está área del círculo calcular el área del círculo y el otro era volumen del círculo entonces por favor no hagan esto que tengo aquí dejar todo ahí en una sola cosa porque después después es una locura ponerse a buscar entre todas las posibles preguntas y añadimos esas dos preguntas seleccionadas al cuestionario y aquí ya le damos la valoración específica recuerden que una cosa es la calificación y otra cosa es la valoración yo le puedo poner aquí ponerle en lugar de uno ponerle 34 y que esto valga 65 entonces simplemente yo le puedo hacer ese ese que le puedo poner la valoración que yo quiera simplemente como el ponderado o el porcentaje de lo que significa de como se dice de si el ponderado el ponderado de cada una pero lo normal es que no hagas estas cosas lo normal es que yo digo esto vale 2 y esto vale 3 respecto a la nota final pero a veces a veces se puede hacer de otra manera 3 y entonces que esto sume 5 eso es lo que normalmente se puede hacer pero que que son valoraciones independientes esa base de preguntas exactamente donde quedan si no no quedan en tu computador quedan dentro de la plataforma quedan dentro de la plataforma y las puedes usar las puedes usar pues en todo en toda esa asignatura que tienes si creas una nueva asignatura pues puedes si la asignatura es la misma pues podrías copiar en el nuevo semestre pedir que que se pueda copiar todo el curso y entonces ahí te van a quedar otra vez en el nuevo curso pero quedan alojadas dentro de la asignatura y aquí pues ya se pueden poner dentro de la misma página esto es algo interesante porque si las pongo dentro de la misma página pues no tengo que volver a escribir un enunciado acá simplemente calcular el área y aquí podría poner calcular el volumen como están dentro de la misma página pues no necesito ir atrás y las puse dentro de la misma de la misma página y ya puedo ver cómo me quedó la vista previa tal vez fue muy rápido pero aquí cuando tienes esto te vas a administración vista previa y aquí puedes ver el intento y aquí porque las puse en la misma hoja entonces me aparece calcular el área del círculo que tiene un radio de 35 pones tu respuesta calcular el volumen usando usando esa área ¿sí? usando esa área o lo que sea que haya puesto yo allí y seleccionamos seleccionamos usando 158 como altura ¿no? esto era lo que era la altura y aquí están las posibles las posibles soluciones ¿listo? eso era lo que les tenía lo del bonus espera con este tipo de preguntas no es necesario hacer varias preguntas para que todos los estudiantes sean diferentes sí se puede hacer también o sea además de hacer esto yo puedo hacer lo que hizo Jorge que es aleatorizar las preguntas ¿sí? lo que pasa es que es un poquito ya si tú tienes una secuencia de respuestas pues esto de aleatorizar no tendrá mucho sentido porque si a un estudiante le aparece calcular el área pero a otro solo le aparece calcular el volumen no tiene sentido porque están vinculadas las respuestas yo lo que hago yo lo que hago es crear grupos no sé Jorge ¿puedo explicar un poquito eso? ¿Jorge? ¿se me fue Jorge? Sí, sí, puede tenemos tiempo tenemos tiempo bueno la pregunta específica del profe de César es que este tipo de preguntas que si se puede hacer varias preguntas para que sean diferentes yo lo que hago entonces explico es hacer o sea hacer un cuestionario por ejemplo mira aquí en el examen primer intento y segundo intento entonces yo hago un cuestionario y ese cuestionario lo duplico pero entonces yo creo grupos de estudiantes entonces el estudiante solo puede a ver si me hago entender tengo un primer intento y el segundo intento se parece mucho al primero es decir yo lo duplico y lo duplico y le hago pequeños cambios cambios a ese entonces en este caso voy a ver la visualización del primer intento entonces mira la visualización de ese intento y voy a ver la visualización de este otro entonces en este caso yo cambié la molécula si ven la molécula es diferente entonces aquí algunos daticos cambiarán y la solución pues es un poco un poquito diferente así los estudiantes no tienen aunque se parezca la estructura no es el mismo y eso sí para que el estudiante pueda entrar yo le tengo restringido a que debe pertenecer a un grupo específico es decir yo creo un grupo de estudiantes aquí en administración usuarios yo creo grupos entonces yo puedo crear unos grupos yo voy a crear grupos automáticos ¿sí? automáticamente se va a llamar grupo por ejemplo examen final grupo examen final y si le pones arroba pues él le pone grupo examen final A, B, C, D si le pones el numeral él dice grupo examen final 1, 2, 3, 4 supongamos entonces dejémoslo con número y me dice creación basada en número D entonces tú quieres que el primer examen lo presenten 10 estudiantes ¿sí? y el segundo tú tienes 30 estudiantes entonces 15 y 15 entonces dice miembros por grupo y le pones aquí 15 o sea o sea el primero va a tener 15 y el segundo o cada perdón cada grupo va a tener 15 estudiantes ¿sí? dependiendo de eso que tengan un rol tal bien asignar miembros yo creo también un agrupamiento después aquí crear un agrupamiento que se llame en este caso se llamará examen final ¿sí? creo ese agrupamiento que se llame examen final para que este grupo solamente sea utilizado para el examen final ¿sí? si quieres otra cosa puedes crear un agrupamiento agrupamiento distinto agrupamiento no es otra cosa que agrupar grupos eso es lo que lo que significa y le doy a visualización antes de crearlo y aquí ya él me dice mira él me crea aleatoriamente grupos de 15 estudiantes me va a quedar un grupo de 3 entonces esas cositas hay que hay que arreglarlas o puedo simplemente en lugar de decirle miembros por grupo puedo decir número de grupos si quiero que cree cuatro grupos o sea cuatro intentos distintos lo puedo hacer de dos de esas dos formas tengo cuatro versiones pues hago cuatro y él los acomoda allí 16, 16, 16, 15 de la mejor manera o también se puede evitar el último grupo pequeño cuando hago grupos para que no me quede uno más pequeño que el otro sino que se distribuyan entre todos entonces estos estudiantes tú ya cuando tengas este este grupo creado entonces como estás creando tu tu examen estás creando tu examen voy a volver al examen a ver si puedo volver aquí aquí al al examen que llevo que creamos ahorita yo le puedo decir aquí en los ajustes a geometría básica le puedo decir restricción de acceso que a esta versión solamente puedan entrar los del grupo los del grupo yo que sé un grupo que haya creado aquí examen 1 ¿sí? los del grupo que acabe de crear el estudiante debe pertenecer aquí si quiere y yo le quito esto para que solamente lo puedan ver los estudiantes que están en ese grupo si lo dejas así los otros estudiantes ven ven los links y dice aquí no puedes entrar aquí no puedes entrar y aquí sí entonces no yo se lo quito para que solo los estudiantes que pueden den acceso a ese examen ¿sí? ¿sí? más o menos César por ahí va la cosa pero esta es una forma de hacerlo si quieres tener varias varias versiones ¿listo? yo ya eso era todo les iba a decir que un bonus para que ustedes lo tuvieran pero como yo pensé que iba a poder organizar estas dos preguntas en una sola le voy a pedir voy a comprometer a Jorge que se meta a mi a mi curso y coja esas dos pregunticas y el que las quiera tener pues se las puede a usted pegar o exportar en el banco de preguntas en la presentación le colocamos el archivo de William que si el estudiante debe saber en qué grupo queda si le colocamos la opción que muestra donde está cerrando el ojito al estudiante solo le va a salir ese examen entonces no es necesario que él sepa en qué grupo está porque es donde le va a salir aunque sí puede saberlo realmente sí puede saberlo si el estudiante es un poquito un poquito suspicaz sí lo puede saber porque él cuando va él puede saber a él no necesariamente le tiene que aparecer el grupo pero saber en qué grupo está sí no debería pero pero bueno es porque voy a ponerme como si yo fuese un estudiante me cambié el rol a estudiante y entonces yo lo que sí puedo hacer en navegación y donde está donde está no está sí donde aparecen los participantes aquí en participantes yo puedo ver por ejemplo esta compañera mía yo puedo ver en qué grupo está entonces ella está en el grupo F entonces yo puedo intuir pues o puedo ponerle aquí una cosa que no diga examen para que el estudiante no sepa que el grupo es de un examen o algo así entonces pero igual ellos podrían viendo a sus compañeros podrían ver que el compañero está en un grupo específico eso sí que lo podrían ver pero lo que dice Jorge es verdad yo solamente le puedo dejar el link disponible para que el estudiante no tenga pierde y simplemente le da click a ese link yo utilizo esta función de hecho esto tiene una ventaja y es que si yo aleatoriamente escojo cuatro estudiantes para hacer un trabajo en grupo entonces yo les digo vaya y busque quienes son sus compañeros entonces el estudiante simplemente se busca primero él entonces supongamos yo soy Ana María Vargas entonces yo voy le doy a Ana María Vargas entonces yo me busco primero en qué grupo quede entonces la asignación 3 es el grupo J supongamos la asignación 3 soy del grupo J entonces ahora quiero saber quiénes son mis compañeros entonces le doy a todo aquí y aplico el filtro del grupo J ¿sí? del grupo J de la asignación 2 o de la que fuese que estuviera trabajando entonces aquí aparecen todos los compañeros del grupo J si es que quiero que ellos sepan quiénes son sus compañeros esa es la forma en que yo les comparto a los estudiantes esa esa información listo 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 muchas gracias a todos quedo a disposición de Jorge ¿qué más hay que hacer? la profesora Nayib tiene una pregunta sí muchísimas gracias ingeniero Hernando por todo vuelvo a la pregunta de lo de la retroalimentación como esa comprobación se le aplica a todo el cuestionario su merced tenía la primera era una opción múltiple entonces cuando escogía listo entonces le decía para que ese parámetro no fuera a afectar todo el resto de cálculos que en el resto de preguntas era respuesta corta numérica entonces mi pregunta es digamos que ahí no le va a salir comprobar a las otras preguntas porque son respuesta corta una pregunta bien no también 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 se le pone en la retroalimentación pero entonces no serviría si las otras fueran opción múltiple porque ahí todo él validaría todo el no no porque no porque a él no le va a salir hasta que no le dé comprobar o sea él le da a una de las de las múltiples supongamos le da a la B y entonces le da a comprobar hasta que él no dé comprobar a él no le aparece la retroalimentación eso sí si tú le pusiste secuencial ya ya no puede devolverse ya eso fue pero las otras necesariamente tienen que ser preguntas abiertas no podrían ser opción múltiple porque todas las comprobaría en todas las otras le saldría la la no 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 porque en cada individual ah le saldría sí pero es que igual el botón de comprobar no necesariamente quiere decir que le va a salir retroalimentación él le da a comprobar y ya y pasa al siguiente sí pero si es verdad tiene que darle comprobar a todas sí pero como tú no le pones retroalimentación a esa otra respuesta pues él no ve nada simplemente comprueba y ya ya ahí sí se hace desde el banco de preguntas a esa específica no se le coloca porque si no le saldría si tú le pones la retroalimentación es al enunciado de la pregunta entonces al que no tenga pues no le sale nada no le sale nada muchas gracias listo bueno muchas gracias a todos gracias muy amable pues Jorge si no hay más preguntas del público tal vez alguien que quiera levantar la mano entonces ya podemos cerrar la sesión finalmente antes de cerrar la sesión pues recordarles que tenemos la actividad de la tarde a las 2 de la tarde vamos a hablar de evaluación formativa en presencialidad remota y al terminar esta actividad tendremos la actividad sorpresa con actividad de auto evaluación de retroalimentación para que ustedes revisen qué cositas pudieron capturar de las sesiones durante la semana y con los respectivos premios que tenemos para enviarles a cada uno de ustedes su cafetico a la casa entonces los vemos por la tarde esperamos poder contar con ustedes muchísimas gracias por acompañarnos al profesor Hernando y al ingeniero Jorge Iván muchas gracias por organizar la actividad del día de hoy sobre la configuración de los cuestionarios y de este tipo de preguntas y bueno nos vemos por la tarde que estén muy bien muchas gracias hasta luego muchas gracias hasta luego gracias 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 muy buena la presentación gracias muy enriquecedora gracias